La satisfacción en la música ha sido, pues, bueno, el haber llegado a los 15 finalistas del casting de la Academia en el 2019. Fue algo bastante gratificante y, pues, que posterior a ella haya tenido la oportunidad de cantar en eventos, en restaurantes, en centros comerciales. Eso, pues, me abrió muchas puertas y es algo bastante bonito porque en la actualidad todavía me dedico a esto. Para mí estar en Aquí se Canta es una gran oportunidad para abrirme las puertas a una etapa musical aún mayor de la que he tenido. Quizá poder estar ya en medios de comunicación cantando, dándome a conocer, pues, que más personas de otros puntos del país también sepan quién es Vivi Orellana y qué tan buena artista puede llegar a ser. Bueno, escogí Quererte a Ti de Yuridia. Bueno, la versión de Yuridia es de Ángela Carrasco. Es una canción muy bonita porque, primero, es una balada, pues, con bastante sentimiento. Segundo, porque fue una de las primeras canciones que yo, pues, cantaba en competencias. Entonces, nuevamente quiero ponerme este reto para saber qué tanto he mejorado y qué tanto puedo seguir mejorando vocalmente. Bueno, pues, esperar a una chica súper extrovertida, súper alegre, súper talentosa, que todo lo que se propone lo puede lograr con esfuerzo, mucha dedicación y, pues, espero su apoyo. ¡Que yo te llore! ¡Que yo te llore! Un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es confundir. Quererte a ti es confundir. El verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. No vayaba de donde estaba, vengase por acá por favor. Que guapa. Muchas gracias. Le tengo un mensaje a mi mujer, no se ponga celosa, no se ponga celosa. Pero bueno, en cuestión musical ya sabe perfectamente que acá tenemos que escuchar a las personas indicadas. Y hoy empezamos.